hola amigos de photovice sean bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a ver la alimentación de un campeón no mentira no vamos a ver cómo desayuno yo hay un 10% de los casos han hecho arroz integral vamos a hacer huevos solitos mucha gente dice que para para que para poder ser un poquito más magro y perder grasa grasa acumulada es necesario coger sólo la clara del huevo pero en este caso no porque tengo hambre y necesito por tener proteínas y todo fuerza y todos 20 gramos de proteína que aporta cada huevo que le diga yo nos vamos a hacer fritos listo esto no es un consejo fitness solo es no tampoco estilo de vida no video random listo por lo general por lo general se frita con este aceite aceite vegetal es lo peor dijo el doctor baiter esto es mierda porque esto es puro pura grasa saturada de puro usted me entenderá no vamos a ver siempre la estufa en bajito aunque está bien alto pero no se alcanza a ver nada vamos a clavarle un poquito la la cámara ahí siempre la estufa en en bajito qué más les puedo decir ya somos ocho mil creo que ocho mil sietecientos cincuenta seguidores muchas gracias por eso puesto que desde agua madre perdóneme de eso comemos no de 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 los de las vistas a ver si me queda esta esta imagen para él para el que para él la la miniatura listo ya porque la inteligencia artificial sabe que cuando uno sonríe o queda muy bacano en alguna parte lanza eso como vamos a bajarle un poquito al huevo porque se nos asusta o como es una tía mía hirvía y no se calentó para que no salga asustado vamos a poner una tapa que puede ser esta y ya que más les puedo decir en esta cocina se pueden hacer fondos pero no como fondos en el mesón bueno qué más les puedo decir tengo un canal secundario que se llama el recluta colombiano donde estoy subiendo vídeos de cuando estoy en el ejército también por allá casos tácticos y lecciones aprendidas del ejército de Colombia también les invito a que sigan al canal de Jackie Jackie te dice la china va bien por buen camino tiene madera para actuar la quiero mucho por cierto por si está viendo este vídeo es indiferente ¿no? me castiga con el activo la indiferencia pero la quiero mucho y ya nos comemos el arroz por cucharada mira como viene ese huevo una chimba como lo vio lo seguimos dejando y aquí vamos a ir ahí y nada muchas gracias por ver los vídeos vamos a ver si hay si hay limón y de pronto una una rodajita de tomate porque mucho carbohidrato nos nos hace daño listo vamos a aquí a atajar un pedacito de tomate para echarle recuerde que la cáscara del tomate no es que sea muy buena listo vamos a dar una vueltica y ya amigos los huevos me gustan muy duros los vamos a dar así listo amigos entonces pues nada no olviden compartir comentar suscribirse hacer el bien y comer huevo porque el huevo es una buena fuente de proteína chao y 2 3 2 2 3 6 U 14